de mi hijo y me dice mamá yo no quiero pasteles yo quiero ver a mi hermana tengo tengo esa fe en Dios de que en algún momento la voy a volver a ver pero pido de su ayuda para que nos sigan ayudando a difundir la ficha de búsqueda y también les agradezco a todas las personas que lo han hecho que han seguido compartiendo a todas las personas que nos han dado esas palabras de aliento para seguir las investigaciones son lentas hay jovencitas que que desaparecieron después de ella y ya las han encontrado ya las han ubicado y en este caso de Andrea no sabemos nada las investigaciones son lentas sus protocolos también y pido eso que que no se quede en un caso más en una carpeta que se cierra sin en cualquier circunstancia que ella se encuentre nosotros la estamos esperando y aquí estamos y su familia no va a descansar hasta no saber nada de ella aquí vamos a seguir y así como como desde un principio la población nos estuvo apoyando igual ahorita la población sigue sigue preguntando por ella sigue preguntando de los avances que hay que hay Sí, le digo, aquí no sale mi hijo porque se va a la secundaria, eso de allá, entonces pues es por veredita que se va para no ir a dar todo.